Hola que tal amigos, para los que no me conocen yo soy Chio Pompi si no estás suscrita a este canal te invito a suscribirte y activar la campanita bienvenidos al nuevo video y bueno amigos antes que nada no vayan a olvidar seguirme en TikTok porque quiero hacer en vivo si ya saben que un requisito para poderlos hacer es llegar a mil seguidores, así le dicen y por favor vayan a seguirme para poderlos hacer he visto que en la Casa de los Famosos es muy visto aquí en México y también allá en Perú y yo creo que lo ven tanto en Perú porque está Nicola, es un peruano que está ahorita aquí en México y pues ha causado mucha sensación en todos lados y bueno pues el día de hoy les voy a mostrar lo que voy a comer el día de hoy voy a comer un rico pollo que ahorita se los voy a mostrar bueno este pollo es el que compré hoy es como tipo pollo a la brasa, lo compré en el Super está un poquito caro, está como en 149 pesos aquí les dejo el cambio pero está muy grande porque luego hay unos como más baratos pero están más chiquitos, pero este está grande y bueno la idea de hoy es que voy a hacer unas papas tipo Wendy, las de la casa de los famosos junto con un chile serrano y pues no podía faltar un ají de mi cosecha, ahora sí de mi arbolito entonces los voy a juntar vamos a ver qué tal queda esta preparación bueno vamos a ocupar salsa inglesa salsa magui me costó 18 pesos como pueden ver las papas obviamente este chile en polvo salsa valentina dos limones jitomate los chiles y el ají bueno el chile y el ají y la cebolla y pues el limón vamos a ver qué tal me queda y qué tal voy a comer el día de hoy y bueno yo le puse el ají porque pues yo quería aprovechar pues mi cosecha pero normalmente la receta de que hace Wendy en la casa de los famosos pues no lleva entonces yo pues yo lo voy a hacer un poquito diferente de hecho lo voy a probar delicioso tiene un sabor espectacular de hecho es un sabor medio dulcecito ahorita como que está en un muy buen punto de sabor bueno lo primero que vamos a hacer es picar todo esto voy a empezar a picar el jitomate voy a hacer un jitomate medio madurito no tan aguado porque si no va a quedar en cuadritos esto aquí en México lo llamamos un pico de gallo va en cuadritos a veces por ejemplo mamá le pone aguacate pero muchas personas no le ponen aguacate con el simple jitomate y en muchos lados le dicen tomate nada más pero aquí le decimos jitomate este y la cebolla y el chile tiene pero pues depende de gustos hay que hacerlo en cuadritos finamente picaditos y mi chiquita está aquí de chismosa ahorita la espanto porque pues si no como sea yo la amo a la chiquita pero si echa pelos ya que es parte de tener muchos animales en casa voy a cortar un poquito más de jitomate yo he visto que la Wendy de la casa de los famosos o sea lo pica así como que le ponen a mano y le hace así me imagino que es cuchilla de ser muy filoso porque la cebolla este veo que le hace o sea ahorita voy a intentar hacer esto para no cortarme y bueno ya estoy empezando a picar la cebolla de hecho me hizo llorar un poquito pero no, todavía no tanto nada más un poco más que el otro y debe que sea igual finamente y le voy a echar poquita cebolla no le voy a echar tanta porque creo que no son tantísimas papas entonces ya así le dejo a la cebolla ahora voy a picar el ají igual debe ser chiquitito ahorita lo hago más chiquito lo van a ver realmente voy a guardar un pedacito para ahorita ratito cenármelo porque pues como esta es la primera vez que voy a probar esta receta que tal si no nos gusta algo y desperdicio mi ají voy a picar de este está bien chiquito creo que lo pican en rodajas yo le piqué el ají un poquito como en cuadritos porque ya era como muy grande bueno no muy grande pero si más ancho que este le voy a dejar las semillitas para que pique bastante y así ya le voy a dejar porque todavía lleva más chiles y voy a partir de una vez el limón para ya tenerlo listo voy a poner las papas si son bastantes no muchas son más o menos todo yo directo con el ají el chilito yo veo que la Wendy la Wendy este no lo revuelve así todo sino que va agarrando y pues ya entonces yo lo voy a dejar así voy este no recuerdo creo que primero le echaba la salsa inglesa necesitaría ver el video pero yo lo voy a hacer como yo recuerdo estoy llorando con la cebolla pero bueno por lo que yo vi era salsa inglesa no sé me gustaría que ustedes me dijeran hasta cuándo le debo que echar la salsa yo creo que ahí no y después salsa magui la salsa inglesa también la comemos a veces aquí en México en las pizzas y la salsa magui yo creo que es así solamente un toquecito echarle limón y después el chile en polvo aquí tengo mi esprimidor y la Wendy le hace así miren le hace así le esprime así y después le hace así con el cuchillo así no sé si al revés así pero ah miren sale bastante limón pero con todas sus fuerzas ¿no? entonces esa es una técnica que vi de Wendy pero bueno nos vamos por la tradicional con el esprimidor entonces le voy a poner otro poquito más de limón ahorita le voy a poner sal porque sin sal pues no sabe la cosa y ya que tengo ya esto le voy a poner este mi chile en polvo yo creo que es suficiente y aquí en México comemos mucha valentina no puede faltar de hecho miren era como un litro ya me lo acabé pero todavía tengo así que le voy a poner bueno ya traje la sal le voy a poner salecita y como si tiene bastante cebolla y así pues hay que echarle bastante y ahora lo voy a probar con todos ustedes pero no sé quiero hacer un truquito o sea como que me toque por lo menos el ají aquí se ve si lo pueden ver lo voy a probar esto nunca lo había probado así que vamos a ver qué tal está es una botana fresca si me picó ahorita el ají no sé si la combinación de los dos chiles ahí le tocó un poquito sabe muy rico siento como que es como para alguien que tiene una cruda este como que tomó un día una cerveza o algo así y está bueno o sea yo la verdad si me lo comería después de irme de fiesta está bueno nunca lo había probado si lo recomiendo que lo hagan en casa ahorita con mi pollito voy a agarrar una pierna y me lo voy a comer así no, no es cierto y bueno yo ya voy a comer me voy a comer mis papitas preparadas y con mi pollo y bueno amigos no se vayan a olvidar suscribirse a mi canal activar la campanita que es bien importante para mí y dejar su comentario aquí abajito yo les mando un beso bien grande y hasta la próxima bye bye